i buenas tardes pues contentos contentos por esta primera vuelta que ha hecho el equipo contentos por todos por el ambiente que se ha generado alrededor del equipo en la afición por los jugadores como estamos haciendo las cosas que creo que si valoramos esta primera puerta esta primera vuelta creo que hemos estado un nivel muy muy alto si vemos los números que tiene el equipo en todos los sentidos así lo avalan y bueno muy contentos la verdad que muy contentos hoy era un partido muy complicado porque hemos jugado contra contra un equipo pues de los que tiene que estar ahí va a estar casi seguro peleando por ese ascenso incluso ascenso directo como como queremos nosotros muy buenos futbolistas buena plantilla y bueno y estoy contento después del partido porque creo que hemos hecho un partido muy serio un partido muy trabajado hemos dominado creo yo que de principio a fin y bueno y hemos metido dos goles no han permitido ganar el partido y la verdad que acaba esta primera vuelta con tres puntos y y de esta manera puede ser para para disfrutarlo no en estos días que vienen de vacaciones sí yo creo que hemos entrado bien al partido hemos entrado muy intenso hemos entrado siendo dominadores y queriendo someterlos a ellos y lo hemos conseguido incluso hemos creado algunas situaciones de gol ocasiones también y bueno y la verdad pues que el equipo pues como viene estando últimamente no es decir hemos sido nosotros mismos he tenido personalidad ante un rival que sabíamos que era muy peligroso si si no estábamos finos en lo que es nuestra salida de balón en nuestro circulación porque ellos viven y están viviendo mucho y son fuertes en las transiciones defensa de ataque hacerlas rápidas con su gente de arriba que tiene muchísima calidad y hemos estado muy precisos en todos los pases hemos encontrado a nuestro futbolista en zona intermedia donde nos permitía superar líneas y al final bueno pues no ha permitido generar ocasiones ha venido el gol hemos tenido yo creo que hemos tenido una primera parte muy buena y es cierto que bueno que el peligro de este equipo y cualquier otro no es decir que en cualquier situación pues te puede hacer un gol y y bueno y romper un poco ese ritmo que llevamos pero hemos sabido estar hemos seguido dominadores luego con el tema de la expulsión pues lo cierto es que teníamos superioridad la hemos sabido buscar hemos dado la pausa en los momentos que había que darle esa pausa y y meterle ritmo en los últimos metros finales también hemos generado muchísimas situaciones de gol y ocasiones en la segunda parte y bueno y al final pues el 2-0 que creo que hace justicia a lo que se ha podido ver en el en el encuentro la verdad es que si yo no quiero mirar mucho porque cuanto más mire al final las estadísticas están para romperse y algún día se romperán digo yo pero bueno vamos a intentar alargar está esta racha sobre todo aquí en casa hacernos fuerte y fuera pues bueno así tenemos una pista de más de de acierto suerte llamémoslo como como quiera pues de cara a gol que quizás no la estamos teniendo fuera de casa pero bueno así somos capaces en esta segunda vuelta de esos números que sobre todo el gol a favor que tenemos que tenemos en casa puedes hacer alguno más fuera que nos va a permitir sumar sumar más puntos ¿Pero has con la sensación de que va a permitir a ver su baja? Sí Sí porque ha habido ocasiones ha habido situaciones es decir que podríamos haber metido algún gol más pero también es cierto bueno que ellos son peligrosos como ya digo de medio campo hacia arriba el balón parado son muy fuertes y al final el no encajar también no 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 va a permitir el bueno conseguir un resultado bueno con el tema del goa verá es decir que tan importante era marcar como el que no se marcaran ¿no? y pero lo hemos tenido es decir queríamos seguir teniendo seguridad atrás queríamos ir hacia adelante cuando tuviéramos opción y meter tercero creo que hemos tenido las ocasiones no al final no hemos tenido el acierto pero bueno al final el 2-0 yo creo que como digo justo no sé si corto o no no lo sé pero es justo y ya digo tres puntos importantísimos rival directo y fenomenal quiero preguntarle él tenía clara la lectura del partido claro de Mario ya que quería dejar salir el partido importante tiene descanso ahora la competición ¿cómo termina Mario? Mario bien bien lo teníamos y lo hemos tenido bueno esta semana teníamos a a Moyano teníamos a a Urco y teníamos a Mario que han estado entre argodones todos con problemas musculares y hasta última hora no no sabíamos si si van a poder estar o no ya el entrenamiento del sábado lo hicieron bien eh todos dieron el ok y al final han estado en el en el partido eh son futbolistas para nosotros muy importantes y y bueno y y al final con la decisión de que estuvieran dentro cuando ellos me dan el ok y ha sido mía creo que que han acabado todo bien Mario ha sido ya por cansancio y pero no se ha resentido de su de su de su molestia Urco tampoco y y Javi tampoco pues eh encantado de de que haya salido todo todo bien ¿no? Manolo eh a pesar de ser crecida navidad campaña de la ticuna es que tu mundo para el Raba muy buena entrada ¿no? Sí yo creo que ha sido una de las mejores ¿no? y y estamos contentos yo estoy muy muy contento de de que la gente esté enganchada con el equipo de que eh eh bueno eh los partidos que hemos jugado en casa sobre todo lo están disfrutando creo que lo están disfrutando estamos siendo un equipo que 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 bueno que intentamos hacer las cosas bien generar eh situaciones y ocasiones a través de 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 bueno del juego combinativo de 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 asociarnos y y yo creo que que bueno que la gente pues está viendo un equipo eh yo creo que con un juego vistoso que que lo está agradeciendo yo estoy muy contento de como lo he dicho al principio de todo ese ambiente que se está generando toda esa ilusión que que ya empezó eh e inicio de 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 lo que es la temporada y que lo hemos sabido mantener el buen hacer del equipo pues se ha sabido mantener y y se está enganchando la gente ¿no? y si la ves disfrutar pues la verdad que que en ese sentido muy contento y y darle un día a la afición porque ya digo en un día complicado también partido por la mañana la 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 campaña de la aceituna y y muchísimas cosas más pues la gente está con nosotros nos lo demuestra y la verdad que que es para estar orgullosos y ya si somos capaces de de hacerle o de hacer seguir que que sigan disfrutando con con su equipo ¿no? si determinantes son todos fíjate que hace poco estábamos con 5 puntos sobre el segundo y con dos empates contra dos equipos bueno pues un equipo muy bueno de la categoría el otro también eh que hizo un muy buen partido el otro día en Málaga pues al final nos recortaron la la distancia sin bueno con dos empates sin perder y nos recortaron es lo que queremos nosotros eso es lo que queremos pero hay que ser conscientes de que hay dos o tres equipos en la categoría que es que tampoco fallan es decir no fallan están ahí están llegando y sumando de tres en tres la mayoría de los partidos y al final pues bueno vamos a llegar vamos a llegar ojalá lleguemos a Marbella ya con todos los deberes hechos y ascendidos ¿no? ojalá esa es nuestra idea pero queda tanto queda tanto todavía por por jugarse y por y por que pase entonces ¿son importantes? sí lo son de Motri de Torre del Mar del Palo el siguiente el siguiente estaremos todas las semanas pensando lo mismo ¿no? entonces ¿para qué nos vamos a ir más allá del partido de Motri? ahora lo que le he dicho a los chavales pues que disfruten que descansen que carguen pilas que disfruten con la familia y y bueno y dentro de unos días aunque van a ser unos días de oraciones pero van a a tener su trabajo para hacer en casa y que no y que no estén parados y que dentro de unos días pues nos veremos y y a pensar en el Motri que es el más inmediato y el más importante ok ok